Te ofrezco dos opciones para ganar un viaje a Pantin, el paraíso surfero. En la primera, tienes un 50% de probabilidades de irte toda una semana. En la segunda opción, ganarías seguro un fin de semana. ¿Qué opción prefieres? Imagina ahora que la probabilidad de ir toda la semana se reduce al 5% y la de ir el fin de semana se reduce al 10%. ¿Qué opción prefieres en este caso? Envía tus respuestas por e-mail y podrás ganar un robot social programable. ¡Gracias!